Buenas noches para todos, buenas noches, bienvenidos. Aquí a través de la 90.3 nos encontramos nuevamente, como cada jueves, con expresiones de mi tierra. Aquí en este rinconcito del norte mendocino, casi limitando, por lo menos en el distrito de Villa Tulumaya, aún no limitamos. Pero la valle sí limita con la provincia de San Juan y con la provincia de San Luis. Así, muy cerquita de estas dos provincias, junto con Mendoza, que componen nuestra hermosa región de Cuyo. Y nos encontramos, como dije recién, cada jueves, a través de la 90.3, la radio Aires Lavallinos, en esto que es expresiones de mi tierra. Un pequeño y sencillo proyecto destinado a la difusión de escritores, cantautores e intérpretes de esta hermosa región. Ya yéndonos un poquito de la primavera a muy, muy pocas semanas o meses de la llegada del verano, se siente ya muy caluroso el clima, por lo menos en esta parte de la provincia de Mendoza. El señor Rubén Arriagada me acompaña en los controles cada jueves, a quien le damos la bienvenida. Y muchas gracias por estar acá acompañando este proyecto, como lo dije recién. Erika Fredes, quien les habla. Y vamos a arrancar, como corresponde en esta tierra acuyana, con una tonada de la autoría de Jorge Viñas, pero en la voz de nuestra calandria cantora de Juanita Vera, esto es Andale Tonada. Como me voy quedando en las sendas viejas, vendido ya de otoño con mis onceras. Cuando quiebre la mañana de mis viñas yo estaré, y a otros cielos de mi tierra cantaré. Andale Tonada y ándale, bésala con mi canción. Racimos de cogollos, me siembra el alba, que va dando el aroma de mi guitarra. Lo de adentro que me crece como al niño en su niñez, y tonadas que me queman cantaré. Andale Tonada y ándale, bésala con mi canción. Para don Jorge Viñas va la tonada, con todos los cuyanos que hay en mi alma. Cuando el aire se le vuelve hecho canción alguna vez, no se olvide que yo un día le cante. Andale Tonada y ándale, ándale, ándale tonada y ándale, bésala con mi canción. Andale Tonada y ándale, bésala con mi canción. Con la llegada de los primeros españoles a Mendoza, en la parte norte de la provincia, se ubicaba la zona denominada Guanacache, caracterizada por la existencia de amplias lagunas que llevaban el mismo nombre. Esta zona estaba habitada por importantes grupos de la región huarpe que vivían de la caza, la pesca y la recolección de vegetales. Su aspecto físico se caracterizaba por su elevada estatura, cuerpo delgado, poco robustos y de piel oscura, siendo además poseedores de gran agilidad y resistencia. En virtud de que estos grupos indígenas eran nómadas o seminómadas, sus viviendas eran tiendas construidas con ramas atadas en esteras al igual que el techo. Una característica de las viviendas de los huarpes que estaban aquí en la zona de Guanacache era que éstas eran semisubterráneas al asentarlas en una depresión producida en el terreno y de pequeñas dimensiones. Hoy en día esto es el departamento de la valle, pero anteriormente era el pueblo de Guanacache y es de este hermoso rincón de la provincia de Mendoza de quien vamos a comenzar a hablar en el programa del día de hoy. En Mendoza hay una tierra con buen nombre y apellido, en Mendoza hay una tierra con buen nombre y apellido. Es Juan Carlos de la Valle, que nunca echaré al olvido, es Juan Carlos de la Valle, que nunca echaré al olvido. Viera aquel lugar paisano, su sandía y sus melones. Barrales y durazneros y vino de los mejores. Tradiciones lugareñas que la valle no cultiva, tradiciones lugareñas que la valle no cultiva. Si se brinda como amigo, se brinda con alma y vida. Si se brinda como amigo, se brinda con alma y vida. En Mendoza trae ese pago que así fuera bautizado. Si agigante en mi nostalgia con solo haberlo nombrado. De la Valle, soy señor. No solo se lo estoy diciendo a usted si me escucha, sino que le estoy diciendo el nombre de este hermoso gato cuyano interpretado por Juanita Vera. Sí, ya sé, es el segundo tema que escuchamos y también es de esta gran cantante que tenemos nosotros acá en el departamento de la Valle, que es nuestra Juanita Vera, porque el programa del día de hoy va a estar completamente musicalizado por temas interpretados por esta cantora de aquí del Pago de la Valle. Nosotros vamos a continuar hablando un poquito de cómo comenzó esto de aquí del departamento de la Valle, algo así muy breve. El pueblo huarpe para la casa se valía de arcos y flechas, boleadoras también, siendo sus presas más preciadas el guanaco, el ñandú, la liebre, armadillos y patos. En el caso de los huarpes de la zona de la laguna, se vio incrementado el consumo de pescado y aves acuáticas. En cuanto a los alimentos vegetales, se destacaba especialmente el consumo del fruto del algarrobo, por lo que algunos los denominaron indios huarpes algarroberos. También consumían semillas de chañar, brotes de hierbas acuáticas, raíces de juncos, maíz y zapallo. En cuanto a la vestimenta, usaban falda a la altura de la rodilla y el torso completamente desnudo. En la época de frío, usaban un manto de lana o de piel. En la celebración de sus fiestas, usaban como ornamentos plumas de ñandú. En cuanto al cabello, los hombres lo usaban aquí a la altura más o menos del cuello, si usted me está mirando. Y las mujeres lo usaban bien, bien largo. Las mujeres huarpe se pintaban de color verde la nariz y el mentón y en algunos casos toda la cara. Este gatito colita de las ambas y las cuecas, este gatito colita de las ambas y las cuecas, se lo bailas y viditas haciendo las cantañetas, se lo bailas y viditas haciendo las cantañetas. Al sol faldar la pollera, no te avergüences, mi cielo. Si cuando bailas quisiera ser puntillas de tu ruedo. Una caja con charlera que acompaña el bordoneo, una caja con charlera que acompaña el bordoneo, una vuelta que se entera, dos giros y un zapateo, una vuelta que se entera, dos giros y un zapateo. Media vuelta ya se acaba este gatito colita. Ya la voz de obra hasta nada, se acaba la segundina. Este gatito cuyano que también escuchábamos en la voz de María Juana Vera se llama El Colita. En cuanto a la organización social, los huarpes vivían en pequeños grupos bajo la jefatura política o dominio del denominado cacique. Ocupaban un determinado espacio geográfico en donde desarrollaban su actividad socioeconómica. Los distintos grupos indígenas estaban unidos por sendas que facilitaban la comunicación entre ellos. El transporte se hacía solo a pie, salvo en la zona de las lagunas donde se utilizaban balsas construidas con totora. Se destacaron especialmente en la cestería, confeccionando canastos y cestos de diversas formas y decoración. Además, trabajaban la madera, la piedra, las pieles, la cerámica y también eran buenos tejedores. Los primeros conquistadores españoles se establecieron en las tierras ubicadas al margen del Arroyo Tulumaya. Es de destacar la labor llevada a cabo por la iglesia en su afán de evangelizar a los grupos indígenas huarpes, que se ubicaban en lo que hoy es el departamento de la valle. La doctrina de Lagunas de Guanacache quedó establecida en el año 1610 a cargo del padre Domingo Benítez, donde se levantó una capilla constituyendo el primer asentamiento poblacional importante del departamento. Los ojos del amor no te dicen cuándo, los ojos del amor no te dicen cuándo, sorpresa va a rodar caminos vacíos, los ojos del amor juntito con los míos. Los ojos del amor como un pajarito. El día que se va te deja solito. Los ojos del amor se fueron abriendo, los ojos del amor se fueron abriendo, las huellas del dolor, caminos vacíos, los ojos del amor juntito con los míos. Los ojos del amor como un pajarito. Los ojos del amor se fueron abriendo, los ojos del amor se fueron abriendo, los ojos del amor se titulaba, se titula este gatito cuyano también que escuchábamos en la voz de Juanita Vera. Es muy poquito y breve lo que vamos a hablar del departamento de la valle, conocido antiguamente como el pueblo de Guanacache, ya que en el mes de octubre, hace exactamente una semana, estaba de aniversario. El 18 de enero del año 1859, el gobernador de la provincia, Juan Cornelio Moyano, a través de un decreto ley, crea el departamento de Tulumaya. En el año 1889, se decide cambiar este nombre del departamento por el que conocemos hoy, que es la valle, en honor al general Juan Galo Lavalle, que participó en la Guerra de la Independencia. Es también importante destacar que su primer intendente, en el año 1895, fue don César Cipriano Ibáñez Soler, quien poseía varias fincas y estancias, y también un molino harinero, que abastecía la totalidad de las provincias cuyanas. Fue, además, el fundador de lo que hoy es la Colonia Nueva Italia, que surgió de su sensibilidad para atender a la gran mayoría de los inmigrantes, mayormente italianos, que llegaron luego de las guerras mundiales. Su recuerdo aún perdura en los antiguos habitantes lugareños, pues él contribuyó a engrandecer la economía provincial, aunque curiosamente no hay sitio público que le recuerde, ni calle conmemorativa aquí en el departamento. Cada 20 de octubre, los lavallinos, festejamos el día del departamento, en honor al natalicio de Juan Galo Lavalle, quien nacía hace 219 años. Esta es mi tierra, esta es la valle, y así de poquito las vamos conociendo. Tierra de los cuatro viejos, enlazados con cuatro aromas, Tierra de los cuatro viejos, enlazados con cuatro aromas, hacen tu suelo precioso, Mendoza mi amor te nombra. Hacen tu suelo precioso, Mendoza mi amor te nombra. Tierra fértil, chacarera, y de puesteros rodeadas, Perfuman con tus parrales, las noblezas ciudadanas. Perfuman con tus parrales, las noblezas ciudadanas. Descansa mi hermano huarpe, que conservaste esos falles, Que viva siempre la valle, del pueblo de Guanacache. Que viva siempre la valle, del pueblo de Guanacache. Embrujo del vino nuevo, que embriagas con tus aromas, Embrujo del vino nuevo, que embriagas con tus aromas, Sudor de los piñateros, que son lágrimas del hombre. Sudor de los piñateros, que son lágrimas del hombre. Viento, sonda y chorrillera, hacen cuatro los totales, Viento blanco de montaña, junto con el viento suave. Viento blanco de montaña, junto con el viento suave. Descansa mi hermano huarpe, que conservaste esos falles, Que viva siempre la valle, del pueblo de Guanacache. Que viva siempre la valle, del pueblo de Guanacache. Y nuevamente en la voz de Juanita Vera, escuchábamos esta cueca cuyana que tiene por nombre Tierra de los Cuatro Vientos. Yo les recuerdo que estamos a través de la 90.3, la radio Aires Lavallinos, aquí en este rinconcito del departamento de la valle, justamente, hasta las 23 horas. Suave brisa entre surcos salitrosos, Bella sabia que recorre las arenas, dulce tono de su canto esplendoroso. De la valle es usted, Juanita Vera. Es su vida humilde como el aire, que Dios ha legado entre sus cuerdas. Es su voz, la más pura en un don aire, como un lacre salado de esta tierra. Son sus ojos que difunden la tonada, que desangra en su piel y en sus latidos. Son sus manos, caricias de cogollos, que se mueven ondeando con sus trinos. Son sus pasos el vuelo de los pájaros, que unen los chañares y algarrobos, que llevan el agua en esos cántaros a sanar tanta sed, hambre y despojo. Su sonrisa en las sendas lavallinas va uniendo la mirada del que ama, del que sabe de ataduras en las viñas, del que sigue en el hombro con la zapa. Las calandrias, chiriguitas y horneros, los orzales, pititorras y los teros, hoy repiten tus cogollos tantas veces ha de ser porque usted se lo merece. Ay, Juanita, tu voz es distinguida, tus cuecas y tus gatos, tu verdad, pero hay algo más distinto en tu vida, tu bella e incomparable humildad. Este hermoso poema se llama Porque usted se lo merece, fue dedicado a Juanita Vera y es de la escritora lavallina Andrea Cerdas. Cuando sienta por las noches el sonido de unas cuerdas, es que han llegado a su puerta, los amigos que lo quieren, demuestran que lo prefieren, al venirle a cantar. Y entre afinar y afinar, con el bullicio que crece, le van armando un cogollo, porque usted se lo merece. Y si acaso está dormido, el tiempo no ha de borrar, lo que siente al despertar, cuando la guitarra suena. Se le van todas las penas, y hasta el sueño se le quita, el corazón se le agita, y la alegría florece. Le van a cantar tonajas, porque usted se lo merece. Los vas con celos que viva, el cogollo ha comenzado, a su puerta hemos llegado, porque somos sus amigos. Dios será el mejor testigo, que les digo la verdad. Rindemos por la amistad, que este día reverdece. Soy su amiga hasta la muerte, porque ustedes lo merecen. Esta hermosa tonada que escuchábamos es de la autoría de Raúl Rubilar, también en la voz de Juanita Vera, y se titula porque usted se lo merece. Ya que hoy, en el programa de Expresiones de mi Tierra, vamos a musicalizarlo por completo, con la voz más característica del departamento de la Valle, la voz de Juanita Vera, vamos a contar así un poquito brevemente, por si usted no la conoce, a esta hermosa mujer, ¿quién es? Que sures me hicieron uraño, buscarme en tu... Oriunda de aquí del departamento de la Valle, María Juana Vera nació un 5 de abril del año 1945 en la Villa Tulumaya. Juanita, como la llaman sus amigos y vecinos, es un verdadero hito en el folclore cuyano. Su trayectoria, calidad interpretativa y calidez humana, han hecho de ella una referente indiscutida en el departamento del secano lavallino. En el año 1961, a sus 16 años, fue ganadora de un concurso de canto, comenzando así su carrera artística, a lo largo de lo cual recibió numerosas distinciones, premios y homenajes. Sus primeros pasos fueron con temas de la música peruana y del litoral argentino. Luego, incursionó en el repertorio tradicional de Cuyo, con tonadas, cuecas y gatos, difundiendo principalmente temas del maestro Félix Dardo Palorma. Aquellas improvisaciones hogareñas, junto a un hermano suyo, le fueron abriendo las puertas hacia un horizonte impensado para ella, los grandes escenarios de las fiestas de la vendimia y los más importantes festivales folclóricos argentinos. En la década del 80, grabó su primer tema, La Calandria Prisionera, y también gran parte de su discografía. La Calandria Prisionera Que cante mis trinos suaves, en compañía de otras aves, cante mis dichas y glorias, no se borra en mi memoria cuando solita vivía, ninguna pena sentía en mi vida placentera. Hoy me encuentro prisionera, malví con la suerte mía. Con su expresión conquistó mi corazón inocente y caí tan débilmente, rendida de una pasión, maldigo aquel cazador que goza de mi desgracia, y mientras el tiempo pasa me está matando en rigor por un cazador de amor que me tiene prisionera. Voy a brindar estas flores del jardín de mi pasión, En ellas va el corazón, esparciendo sus amores. Quiero rendir los honores que la mente me ilumina, por eso mi alma se inclina con sentimiento profundo. Vivan las madres del mundo y nuestra madre argentina. Esta tonada que escuchábamos en una voz mucho más joven de Juanita Vera, de sus comienzos, es de la autoridad de Ranulfo Coria, y se llamaba, como les dije recién, que fue el primer tema que ella pudo grabar, que se llama La Calandria Prisionera. Luego de muchos años de silencio en el canto de Juanita Vera, grabaciones como Canto a los Cuatro Vientos y Entre Gatos y Cuecas, marcaron un exitoso regreso que la llevó a brindar recitales por todo el país. Su cálido timbre y calidad interpretativa la colocaron en un privilegiado lugar de respeto en el ambiente de la música cuyana. No hay escenario mendocino donde ella no haya cantado. Además, su presencia a nivel nacional fue creciendo con el tiempo y tuvo la posibilidad de despertar los mejores comentarios después de su presentación en el festival del folclore más grande del país, el festival de Cosquín. Sin duda, su figura es apreciada gracias a su talento y sobre todo su don de gente, algo fundamental para la vida y no muy frecuente en el ambiente. Desde que supe amar, adiviné que Dios te había creado para mí, desde que se me vio por donde fui, segura de encontrarte te busqué. Música Rendida ante tus plantas contemplé Que mi alma se encontraba junto a ti Te quise del momento en que te vi Ay, te amo y mientras viva te amaré Como el arroyo, al maná y al voltio, las aguas de la mar, nunca saldrán, nunca saldrán Es el destino que Dios nos dio Que nuestras almas no se apartarán Música ¿Quién puede entre los dos la mar correr? ¿Quién puede entre los dos la mar arder? ¿Quién puede en nuestras almas no existir? Ay, más nunca nuestro amor podrá morir Desde que supe amar, adiviné Que Dios te había creado para mí Desde que se me vio por donde fui Segura de encontrarte te busqué Manantial es el nombre que lleva este valsecito También que escuchamos en la maravillosa voz de Juanita Vera Y es de la autoría de Félix Blanco Música Les vuelvo a recordar, por si usted recién se está sumando en este bloque Estamos con expresiones de mi tierra hasta las 23 horas A través de la 90.3 Y ya en este segundo bloque estamos hablando un poquito de la vida de Juanita Vera En Buenos Aires me encontraba con gente que me decía Mendozina, cantame una tonada Y yo no sabía tonadas Así fue que empecé a cantar música de cuyo Y ya no me pude alejar más Fueron palabras de Juanita Vera Quien agregó Ahora también canto música litoraleña o música peruana Pero lo mío es principalmente la música cuyana tradicional Y no es un dato menor Música cuyana tradicional Mientras en esa misma época rugía el auge del nuevo cancionero Gestado allí mismo en suelo mendocino Y con Armando Tejada Gómez Matus y compañía a la cabeza Juanita Vera se volcaba hacia las sonoridades más tradicionales de la tierra cuyana Interpretando temas de Jorge Viñas o de Félix Dardo Palorma Y dijo Yo me quedé en la música tradicional cuyana Música cuyana Yo traigo mi saludo desde allá de mi tierra Yo traigo mi saludo desde allá de mi tierra Con perfume a tomillo y a hierbabuena Con perfume a tomillo y a hierbabuena Música A hierbabuena sí Cierto linda señora Para la paisanita que mi alma adora Yo traigo mi saludo para usted mi porteña Yo traigo mi saludo para usted mi porteña La comparo tan solo con las estrellas La comparo tan solo con las estrellas Música Con las estrellas sí Cierto linda señora Al verla tan bonita Relucen todas Mi saludo se llama este gato cuyano Que escuchamos en la voz de quien nos visita hoy En la hora y media de programa Juanita Vera Estamos a través de la 90.3 Y lo aclaro Nos visita su música Su voz No está Juanita acá obviamente En el estudio Pero le hemos elegido Nos parece correcto que ella sea La voz de ella sea Quien musicalice por completo El programa del día de hoy Que intentamos arraigarnos Más que nunca A el departamento de la valle Con aquellas cosas que nos caracterizan Las lagunas de Guanacache Por un lado La voz de Juanita Vera Que es una artista enorme Y que tenemos el gusto De tenerla de vecina Aquí en el departamento de la valle Además que es muy buena gente Y enseguida vamos a A seguir con otras cositas También de la valle Música Desde aquellos cantos Improvisados en la cocina de su casa A los grandes escenarios De la fiesta de la vendimia Juanita Vera resalta Además Porque nunca estudió canto Y ya que a la hora de cantar Ella se considera genuina Y con estilo propio Ella dijo en algún momento No tenés Que alguien le decía No tenés que estudiar canto Porque te van a deformar la voz Tenés que quedarte así Juanita es Una cantante Como lo dice acá Auténtica Más que genuina Es auténtica Ella tiene un carisma Muy importante Con el cual se presenta En cada escenario En el año 2013 Más precisamente En el mes de septiembre En su homenaje Se inauguró aquí En la valle La casa de la historia Y la cultura A la cual se llamó Juanita Vera Es un lugar Es un lugar que está aquí Al lado de la radio Justamente Que cuenta con 550 metros cuadrados De superficie cubierta Un auditorio con capacidad Para 300 personas Una sala de exposiciones Aulas, talleres Un moderno equipamiento De sonido e iluminación Centros de reconocimientos Y admiración Por las cantantes jóvenes Juanita sigue cantando Sigue estando en los escenarios Y principalmente En esa casa Que lleva su nombre En la vendimia O en cualquier ensayo También podemos Seguir escuchando La voz de esta mujer Que tiene una voz Que perfuma el lugar ¡Suscríbete al canal! Me despedí aquella noche Con el corazón dolido Y un sollozo contenido Y gusto ayer en la boca Tenía la idea loca Que galopada en mi mente Quería volver a verte Para saber si era cierto Que este dolor en mi pecho Lo causa tanto quererte ¡Suscríbete al canal! Nos amamos a escondidas Nos amamos a escondidas Siempre ocultando lo nuestro Compartiendo este secreto De disfrutar nuestras vidas Sabemos que Dios Sabemos que Dios nos guía Desde su reino sagrado Y perdona los pecados De quien sufre por amor Por eso a nosotros dos Ya nos habrá perdonado ¡Suscríbete al canal! 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 Esta tonada tan romántica, tan sentida que escuchábamos en la voz de Juanita Vera es de la autoría de Oscar Valles y se llama Nos amamos a escondidas. Hemos hecho un repaso así breve y muy rápido, fugaz por así decirlo, por la vida de esta gran cantante del departamento aquí de la Valle, Juanita Vera. Hay una copla en el aire, chilecito, harina y vino, y una tonada en donaire, en un clavel mendocino. Chaya, que canta es la herencia de sangre quechua en albahacas. Tonada, que tienes esencia, cogollo guarpe en tu alma. Cómo vibran los sones de mi rioja enamorada, cómo brillan los soles de mi mendoza embriagada. Y este vino que desangra dulces racimos en chayas, que cosechan las hileras con aromas detonadas. Changos, chinitas riojanas, mozos y mozas cuyanas, levanten las coplas plenas del amor y la esperanza, de la tierra y de sus frutos, de la vida y sus bonanzas. Belay, qué linda es mi rioja con sus cajas tan donosas, de piedras nacen las hojas, de un otoño en Mendoza. Estas coplitas se llaman de chayas y detonadas, y le pertenecen al libro Huellas de la escritora, la ballina por adopción, Andrea Graciela Cerdas. Si usted viera a Don Hilario, lo linda que está Mendoza, si usted viera a Don Hilario, lo linda que está Mendoza, Don Hilario, lo linda que está Mendoza, con su risa adolescente y su porte de señora, con esa piel de aceituna, con esos rumos borgoña. Cuando se pinta los ojos y sale a mirar estrella, la noche se enciende toda y se perfuma de menta, si la viera a Don Hilario, siempre vestida de reina. Vuelvase, viejito lindo, déjese de andar volando, mire qué febrero tiene, muy bien regadito el patio, no vaya que la vendimia, me lo pillé en otro lado. Se me ha venido una siesta de cincuenta tragos largos, Se me ha venido una siesta de cincuenta tragos largos, y estoy soñando regarla con el palito y el tallo, así como usted regaba para el año cincuenta y cuatro. Ya no está la vieja casa, en que tanto ha soñado, y ha quedado tristona y sola, y la palmera en su patio, ojalá lo lleve el futre, los que voltearon su rancho. Vuelvase, viejito lindo, ya sabe que aquí está el cielo, yo voy a puntear si quieres, y dígale a Juan Guillermo, que si me baila esta cueca, lo vivo y después me muero. Jorge Marciali es quien tuvo el hermoso gesto de plasmar en una letra como si él lo estuviera contando a Hilario Cuadros, cómo está Mendoza hoy en día, y lo plasmó en esta cueca que interpretaba Juanita Vera, y que se llama Hilario viejito lindo. Andrea Graciela Cerdas nació en Alto Yahweh, provincia de La Rioja, el 18 de octubre del año mil novecientos cincuenta y dos. Un pequeño pueblo minero, agricultor y ganadero. Es hija de Rubén Cerda, herrero y labrador, y de Doña Adelina Díaz de Cerda, costurera y artesana en telar, embordados y todas las tareas del campo. Andrea es la ballina por adopción, maestra, normal nacional, y rindió también para directora. Trabajó en la Escuela San Martín de Porres, José Andrés Díaz, José Fuch, y se jubiló hace unos años en las escuelas Ramón Arrieta. También trabajó en la biblioteca de la Escuela Alicia Moro de Justo, donde se sintió muy apoyada y pudo cursar licenciatura en creatividad educativa en la Facultad de Educación Elemental de la Universidad Nacional de Cuyo, para perfeccionarse y continuar escribiendo con los niños y jóvenes que es su gran anhelo. Aprendí a cantar tonadas, por San Juan y por Mendoza, por San Luis y por las cosas que nos vienen de hace tiempo. Aprendí a cantar tonadas, tonadas, tiro y las canto. Mariposa que en mi sangre exhala enamorada, geografía que ambiciona el sol de mi guitarra, vino nuevo que por la ventimia canta. Nunca supe cómo y cuánto, de que flores encantadas, el silencio fue tonada, de su voz amor y amparo, desde que raíz cantaron, tonada y cuyo se amaron. Mariposa que en mi sangre exhala enamorada, geografía que ambiciona el sol de mi guitarra, vino nuevo que por la ventimia canta. Amiga Mónica viva, el cogollo da la gracia, por el canto y la constancia, de brindar con fe y ternura, la canción que cuyo encierra con toda inmensa hermosura. Mariposa que en mi sangre exhala enamorada, geografía que ambiciona el sol de mi guitarra, vino nuevo que por la ventimia canta, vino nuevo que por la ventimia canta. Vendimia, tonada y cuyo se llama a este tema de la autoría de Jorge Viñas y de Ismael Guerrero, San Juaninos, en la voz de Juanita Vera. Las mañanas tranquilas de agosto en Jocoli Viejo se encantaban con el canto de los horneros porque había llovido un poco. Los orzales con sus silbidos, los teros gritones, los ladridos de los chocos cuando volvían los hombres de las viñas. Los apuros de nuestra madre en sus tareas indicaban que el mediodía se acercaba con un sol lagañoso, como decía ella. Un día, eran como las doce, nos despedimos apurados de mi mamá porque era tarde para llegar a la escuela. Teníamos que caminar cuatro kilómetros por la costa canal y siempre nos esperaban para almorzar porque sabían que íbamos de muy lejos. Rapidito, nos largamos a caminar los cinco por la calle, que estaba bastante embarrada. Esto pasa cuando los tomeros abren la compuerta de golpe y el agua rebalsa el canal y se desborda por todos lados. Como estaba tan resbaloso y fiero el barro, decidimos ir por arriba, por el bordo grande y bien cerquita de la acequia. Iba llenita. Había llovido justo cuando tocaba el riego y el agua crece mucho cuando llueve. Nos seguía contento el choco negro de Doña Elisa. Siempre caminaba un trecho con nosotros y se volvía a la finca de al lado. Esta vez seguía con nosotros. Le pedíamos que regresara y no hacía caso. Olfateaba por todos lados y estaba molesto y por ahí llorisqueaba. Después decidimos no hacerle caso pero empezamos a dudar de por qué no pegaba la vuelta. Solo recuerdo el susto que nos pegamos. Cuando el choco empezó a ladrar muy fuerte y se quedó mudito de golpe. Todos nos quedamos helados. Nos detuvimos y nos abrazamos para estar más fuertes pase lo que pase protegiendo a nuestros hermanitos más chicos. No queríamos mirar nada. Era un silencio total. Por ahí algún chingolo silbaba. De pronto empezamos a sentir que el agua se movía mucho como cuando pasa por entre medio de piedras grandes o cae en cascadas. Seguíamos abrazados. Los cinco. Cuando el pelao, mi hermanito de cinco años, se soltó y dijo escuchen y se quedó con el dedo en la boca en señal de que nos calláramos. Igual estábamos mudos y el agua cada vez hacía más ruido y entonces todos, asustados y curiosos, levantamos las cabezas y escuchamos una voz como el sonido del agua que con firmeza exclamó. No tengan miedo, nos dijo. Solo les pido que no se acerquen mucho a mí. Hoy llevo mucha basura. Estoy pesada, muy pesada, porque arrastro pedazos de vidrios, botellas de plástico, trapos sucios, hierros viejos y muchas cosas sucias que la gente ha tirado al canal. Para llevarlo, no sé a dónde y con poca o mucha fuerza lo tengo que llevar. Me da pena por los animales que toman esta agua. Está muy sucia. Aparte, ni siquiera llevo peces. No pueden nadar conmigo y algunos murieron, otros se quedaron. No alcanzó a terminar cuando bajamos a la calle y empezamos a correr por el barro que estaba tan pesado y nos resbalábamos, pero ninguno se cayó. La Lourdes, mi hermanita, lloraba mucho. Yo lo levanté al pelado a peteco en mis espaldas porque tenía las zapatillas muy rotas y remojadas. No sabemos en qué momento desapareció el choco de Doña Elisa. Nunca recuerdo el nombre. Cuando nos dimos cuenta, ya estábamos casi en el portón de la escuela, todos agitados y salpicados en barro por toditito el cuerpo. La celadora nos preguntó qué nos había pasado porque creía que ya no veníamos. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, le contestamos juntos, nada. Y empezamos a comer calladitos esos fideos tan ricos y calentitos. Cada uno se fue a su grado y a la salida, ya bien tarde, mi papá nos fue a buscar en el tractor. Al pelado, su señorita le había regalado zapatillas que siempre las maestras juntaban y tenían en un armario grande. Si le decíamos que la sequía nos contó eso, iban a decir que no era cierto. También se iban a reír y nos daba mucha vergüenza, encima que llegamos todos embarrados. Ninguno contó nada, menos en la casa. Por eso, ahora lo escribo. Tal vez la maestra me crea, pero en verdad pensé mucho en esa sequía. Este cuento se llama Una acequia me contó y fue redactado por un alumno de sexto grado de la escritora Andrea Cerdas, así que este cuento le pertenece a Ricardo Fernández. Y es un cuento que está un poco ampliado, corregido y adaptado para su último libro que presentó este año y que se titula Pacha sana. Para vos, mi querida maestra, va esta canción y a todos los que como vos llevan sus enseñanzas a todos los rincones de nuestra hermosa patria. Hay un pueblo muy lejano de la Villa Tulumana, rodeado de medanales, también de aguas embalsadas, donde penas y tristezas llegan hasta algunas casas. Allí no tienen caminos, pero ellas igual viajan a las casitas de barros por las aguas castigadas. Pero aferrado a su tierra cuidan ellos sus manadas o buscan dónde sembrar para cosechar mañana. Pidiendo a la virgencita protégenos de las aguas de ese río caudaloso, de hielo de las montañas que se lleva por delante cazas, sembrado y manadas. Tus hermanos no se olvidan de esas tierras tan lejanas y sus hijos que a la escuela caminan tres horas largas. De mi pueblo fuiste escuna, repica tu campanario hasta Villa Tulumana, de lagunas del Rosario. Hasta Villa Tulumana, de lagunas del Rosario. Maestritos laguneros que con fe y con esperanza ven llegar a sus alumnos con sus ropitas gastadas y esas caritas morenas con la pureza en el alma. Dios bendiga a los maestros de esas tierras tan lejanas donde no llegó el progreso llegaron sus enseñanzas. Tus hermanos no se olvidan de esas tierras tan lejanas y sus hijos que a la escuela caminan tres horas largas. De mi pueblo fuiste escuna, repica tu campanario hasta Villa Tulumana, de lagunas del Rosario. Hasta Villa Tulumana, de lagunas del Rosario. Maestritos laguneros lleva por nombre este hermoso vals de la autoría de Rubén Vera y en la voz de nuestra calandria cantora de Juanita Vera. Que viento sonda me trajo a habitar tu país de horizonte Por si usted se está sumando en este momento al programa Expresiones de mi Tierra, yo le cuento que estamos hasta las 23 horas a través de la 90.3 y arrancamos así el día de hoy. En el primer bloque lo separamos en realidad en bloques porque no dedicamos todo el programa por completo a solo una persona. Arrancamos contando un poquito la historia del pueblo de Guanacache muy brevemente, ya que estamos en el mes de su aniversario. Luego hablamos de Juanita Vera, una gran cantante de aquí del departamento de Lavalle y ahora estamos en este último bloque finalizando ya casi el programa con algunos cuentos, poesías, trobitas, coplitas y otras cosas de la escritora por adopción, la ballina, Andrea Cerdas. Hace un tiempo, los días eran muy apacibles para los pobladores de aquel lugar de la villa, totalmente sanos con la serenidad que solo se distraía con las largas caminatas floridas de los domingos, de las familias que visitaban a sus deudos. Esa calle era de tierra y de unos 500 metros de largo, se extendía paralela al recorrido que hace el arroyo Tulumaya, un brazo del río Mendoza. Enfrente había un terreno, de los terrenos ganados al río, al que le llamábamos el campito. Todo ese espacio estaba siempre seco y tenía una variada vegetación autóctona, jumes, pichanas, breas, espinillos, muchos retortuños, chilcas, quillo, cachillullo y muchas más. Muchas especies de animales rastreros del desierto eran los dueños de esas tierras. Lagartijas, víboras, ratones del cerco, alacranes, hormigas de todo tipo, arañas, escarabajos, gusanos y mariposas de día y de noche que esperaban la floración distinta. Cerca del arroyo, en los humedales, crecían las cañas, las breas, algunos tamarindos y allí el coro de sapos y grillos era una orquesta estable. Indudablemente que también habitaban los lechuzos, chimangos, palomas caseras, a quienes visitaban los teros, murciélagos, patos silvestres, garzas y otras aves zancudas. Algunos caranchos solitarios se mezclaban en las nubes de mosquitos que coronaban ese paisaje lavallino. Por el campito todos transitaban para llegar hasta el cementerio, ya que el camino era mucho más corto y cortaban por dentro, en cada siesta larga de los domingos del pueblo. De vez en cuando un parque de diversiones o algún circo interrumpía la apacible vida de todos durante una semana o más días con algunas distracciones y cambios temporarios. Luego, todo seguía igual o por ahí demoraban en regresar a la armonía de esa orilla que nos permitía ver el sol entre álamos lejanos, la amplia noche estrellada con luciérnagas y correr con los niños y los perros por la ribera y los medanales. Un día sucedió algo inesperado, al menos para los que no estábamos al tanto de los rumores del progreso. Llegaron máquinas con palas mecánicas, camiones de carga pesada y muchos hombres con cascos. El trabajo duró unos cuatro largos días. Todo quedó llano, liso, plano, raso. Fueron cuatro días de duelo y muchos más. Los lechuzos se escondieron en los fresnos de la vereda y desde allí trataron de proteger a sus crías. Los chimangos revolotearon despavoridos todo el día. Se confundieron entre las palomas caseras que anidaron en los tanques de las casas. Allí ya habían ganado lugar algunos murciélagos. No quedaron vestigios de las cuevas alargadas de tantos ratones cuyes, lagartos ni de bicha alguna. Los sapos y grillos se callaron asustados y por varias noches el silencio fue total. Los patos silvestres en la primera tarde emprendieron la retirada en una bandada esparcida por el amplio cielo con vuelos presurosos. Pero una pareja de Tero fue el ejemplo total. Ellos observaron el trabajo de desmonte y gritaban ensordeciendo a todos como si quisieran detener las máquinas y tanto atropello. Todos los días y durante meses volvieron a buscar a sus hijos, su nido y gritaban sin cesar. Fue muy triste ese reclamo porque parecía que la idea era detener a los hombres que construirían unas modernas instalaciones de campos deportivos puesto que el campito había sido vendido. A ellos se unieron en llantos los lechuzos, los chimangos y más teros. Todos fuimos testigos de tanto despojo. No se han rendido todos. Algunos siguen en las breas que crecieron al lado del arroyo. Los sapos desaparecieron, no sabemos por qué no regresaron. Aunque el otro día por el costado de las canchas de fútbol debimos detenernos a mirar a no nadados. Una pareja de teros buscaban silenciosos, levantaban sus cabezas y las hundían en el verde plástico del pasto. Luego gritaban y aleteaban por un rato. Buscaban algo. Parecía un triste saludo a los transeúntes y una expresión de simulacro del dolor. Buscaban algo. Ese algo que el mundo y sus hombres en este avance modernizado no comprende. Cuando en este constante desmonte muchos seres inocentes pierden todo, absolutamente todo y sobre todo la vida. este cuento totalmente real se llama Dueños del Arroyo Tulumaya desde la autoría de Andrea Cerdas y está dentro de su libro Pachasana que fue presentado en la Feria del Libro en este año. CANTALO Cantan los fronces de un campanario Entre el recato de los rebozos Y se santiguan los religiosos Con fe que pulsan en el rosario Tardes cerradas que espirituando Desde las bailas su aroma dulce Mi hogar, mi madre, voy recordando Y todo el pago me sale al cruce Hubo una niña muy modosita Era una niña de grandes ojos De flores frescas era un manojo Mendoza toda por lo bonita Y en la tonada quiso el cogollo Trenzarle amores en sus chapetas Los dos morenos, piel de pancriollo Y nos prendimos como en la cueca Umbral del alma cuya la esencia Cuando la luna tan mendocina Argente el patio en que los parrales le forman verdes Acústicas naves a las guitarras graves y finas Abre la historia su celosía y entre las coplas de antiguo brillo Canta la historia desde el castillo como un trasunto de aquellos días Hubo una niña muy modosita, era una niña de grandes ojos De flores frescas era un manojo, Mendoza toda por lo bonita Y en la tonada quiso el cogollo trenzarle amores en sus chapecas Los dos morenos, piel de pancriollo y nos prendimos como en la cueca Hombre al del alma cuya la esencia Esto que nos cantaba Juanita Vera se llamaba Mendoza toda Y es de la autoría de Félix Dardo Palorma Que viento sonda me trajo a habitar tu país de horizonte Pasajero Viajero, calabazas y algarrobo Tan amigo y mensajero lleva la tierra en su tronco Tiene el sonido del tiempo y el perfume del espacio Va dibujando las voces cuando une tantas manos Trae aromas del campo, arrincona humo y asfalto Verde sabor a tu lado porque es su único canto Guarda suave las miradas, pinta palabras al viento Calma su sed en el agua a ese mate del silencio No está dulce ni amargo No está caliente ni frío No está corto ni largo Es el mate del amigo El mate se llama este pequeño poema también de la autoría de la escritora Andrea Graciela Cerdas Y está dentro de su libro que se llamó Huellas Corazón de Secano Es la cortina que estamos escuchando en este momento y la que nos da pie para empezar a despedirnos Así es, porque ya hemos llegado casi, faltan apenas unos minutos al final del programa Casi son las 23 horas de este día jueves 27 de octubre del año 2016 Un año que ya prácticamente se nos está yendo por completo Nosotros estuvimos hoy aquí en Expresiones de mi Tierra Hoy un poquito variadito Así que si usted escuchó al principio del programa Después se fue, volvió a la mitad Y tal vez después no lo enganchó Yo le paso a explicar Hemos musicalizado, hemos tenido el gusto Nos hemos dado ese gusto De musicalizar por completo el programa del día de hoy Con temas interpretados pura y exclusivamente por Juanita Vera En la primera media hora del programa Hablamos un poquito de la historia del pueblo de Guanacache De aquí del departamento de la Valle Algo así muy breve ya que estamos en el mes de su aniversario Luego, por supuesto, como correspondía Hablamos un poquito de Juanita Vera De cómo comenzó esto De algunas cosas que ella grabó De la importancia que tiene ella en la canción Cuyana Y aquí en el departamento de la Valle sobre todo Y finalmente en la última media hora Me di el gusto de poderles compartir Apenas algo, apenas algunas lecturas De algunos cuentos O algunos poemas o coplitas De la escritora mendocina Por adopción Andrea Cerdas Quien tuvo la gentileza en algún momento De acercarme a estos libros Que son completamente de su autoría Y donde ella incluye a sus alumnos Ella fue maestra muchos años Ya está jubilada Y en todos estos libros Si usted en algún momento Tiene la oportunidad de verlos Unos strobitas de sal y de miel Huellas Y el último que presentó En la Feria del Libro En el Espacio Julio Le Parc Este año se llamó Pachasana En todos estos libros Además de cosas de su autoría Tiene algunos cuentos De sus alumnos Que ella de alguna manera adaptó Y los pudo plasmar En estas tres ediciones También están dibujados por los chicos Hay algunas pequeñas representaciones O cosas que les contaba gente del lugar Y ella los rescató Y de alguna manera lo plasmó aquí Como dije En estas tres ediciones de libros Que son muy lindos Y este libro que tengo acá en mis manos Que ya le digo en qué año fue editado Que yo creo que fue el primero que tuve Que por suerte los tengo todos firmados por Andrea Este dice acá Se terminó de imprimir en octubre del año 2011 Aquí en el departamento de La Valle Este libro hace muy poquito Tuvo un gran reconocimiento Fue destacado como libro de cultura popular De aquí del departamento De Andrea Cerda Si ella fue reconocida Y está recomendada obviamente Para las escuelas Y para que usted Si quiere conocer algo Del departamento de La Valle Puede comprarlo Y aquí lee historias verídicas Algunas coplitas Por Hechas por cosas del lugar Cuestiones de aquí del departamento Así que de eso se ha estado tratando El programa del día de hoy De todos modos Si usted se lo perdió Lo escuchó en parte O algún otro programa No lo escuchó En algún momento Pronto los va a poder escuchar en internet Después les vamos a explicar un poquito A través de dónde Señores Yo me extendí hablando un montón Porque me encanta hablar No sé si se habrán dado cuenta Yo les agradezco un montón Por estar aquí Acompañándonos Cada jueves En expresiones de mi tierra A través de la 90.3 Yo me voy a despedir Me acompañó el señor Rubén Arriagada En los controles Elika Fredes Quien les habla Esto fue expresiones de mi tierra Y vamos a cerrar Obviamente con la voz De Juanita Vera Esto que escuchamos ahora Es remolinos 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 El otoño Y el viento Remolinos Remolinos El otoño Y el viento Como las palomas Ansiosas de volar Embandadas Por el aire Las hojas se van Remolinos Remolinos Bajo el sol Tu follera Vientos de pañuelos Junto a mí Te vi bailar Como brisa Tu sonrisa Me rozó al pasar Niña como el viento Lejos te vas Yo sé que Con mis manos No se puede El viento Atar Te vas Como el viento Viento Pollerita roja Pelo rubio Por la alameda Pollerita roja Pelo rubio Por la alameda Hojita en el viento Entre las hojas Te vas Pollerita Pelo rubio Para recordar Amarillo rojo Como el otoño Ha pasado Por la alameda Por la alameda Lo va diciendo El sol Volverás en primavera Vestida de flor Niña como el viento Lejos te vas Lejos te vas Yo sé que Con mis manos No se puede El viento Atar Te vas como el viento 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 Gracias.